¡Ande! Los sufrimientos mataré Cuando se quiere de verdad ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible en mi cielo Tan separado Cuando se quiere de verdad ¿Cómo te quiero yo a ti? Es imposible en mi cielo Tan separado Vivir Tan separado Vivir Agua 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 Vamos a gozar mi negra, vamos a gozar mi negra, si tu me quieres como te quiero, vamos a gozar con esta ropa buena, ya te formulo, como te quiero, como te quiero, como te quiero. Como te quiero, como te quiero, como te quiero, como te quiero. ¿se acuerdan? ¡Agua! ¡Coño! ¡Eso me haga respalde, eh! ¡Para que gocen! ¡Eso está rico! ¡Oye! ¡Eso está cruzado! ¡Viste, viste, viste! ¡Oye! ¡Eso es un ensayo venerado! ¡Gracias! Gracias.